Darle like a este video te hará tener amigos. Buenos días, tardes y noches gente. Bienvenidos todos a una clase más, a otra oportunidad para que aprendas, a un momento en el que compartiremos minutos de oro por un mayor desarrollo cognitivo y emocional. Bienvenidos a este, su canal. Bueno gente, el día de hoy desarrollaremos la clase de geografía y estudiaremos al espacio geográfico, líneas y puntos imaginarios y sobre todo las coordenadas. Adentrándonos por primera vez al curso, es normal que te preguntes ¿qué rayos es la geografía? ¿Por qué debería estudiarla? Y pues bien, normalmente te responderían que por sus raíces etimológicas es la ciencia que describe la Tierra. Y no va mal esa respuesta, pero sí es un poco carente de contenido. No debemos dejar de ver a la geografía como una ciencia holística, una ciencia del todo, una ciencia del todo, una ciencia que busca estudiar la interacción del hombre y el medio en todos los aspectos posibles. Entonces, estudiarlo desde el aspecto histórico, biológico, físico, químico, social, económico, un montón de aspectos, re completa que es la geografía. Pero bien, pero bien, vayamos por partes para entender esta pequeña introducción. Para poder entender cualquier cosa, debemos remontarnos a sus orígenes, a lo que fue en un inicio nuestro foco de estudio. Y para el caso de la geografía, podremos remontarnos hasta la época griega, en donde personajes de diferentes polis como Aristóteles de Stagira, Hecateo de Mileto o Eratóstenes de Sirene, junto con su conocimiento matemático y la descripción de sus múltiples viajes, dieron aportes importantes a esta ciencia, tales como calcular la circunferencia de la Tierra o la inclinación que tiene su eje terrestre. Y deó intercalar cada cuatro años un día más al calendario, produciendo lo que se conoce como el año bisiesto. Creó el primer mapa del mundo, incorporando paralelos y meridianos que se tenían en esa época. Calculó casi con mucha precisión el ángulo de inclinación que tenía el eje terrestre respecto a la línea normal. Era todo un crack de la época esteratóstenes, tanto que le dimos el título de padre de la geografía antigua. Y así, así de descriptiva, la geografía siguió desarrollándose de esta forma en la Edad Media. Solo que, por motivos religiosos y de imposición, la geografía no se desarrolló mucho en el occidente. Producto de las penas dadas por dar una opinión contraria a la de la iglesia, ya que en esos tiempos se decía que todo era justificado por causas divinas. Entonces, ¿dónde rayos se desarrolló la geografía? Pues la respuesta está en el mundo oriental. Sí, así es. Nuestros amigos los árabes, en sus numerosos viajes, describieron el terreno que conocían. Personajes como Alidrisi y Bin Batuta, Bartolomé de Pareto, resaltan aquí. Y pues, sin dejar de ser descriptiva, la Edad Moderna también fue un periodo en donde hubo avances y progresos geográficos, recibiendo aportes de Nicolás Copérnico, de Quistóbal Colón, de Cristóbal Colón, de Johannes Kepler o de Gerardus Mercator. Si te interesa saber un poquito más de estos personajes, te invito a revisar mi perfil de Instagram que te dejaré en la descripción, donde empezaré a subir algunas biografías detrás de cámaras y cosas que te puedan interesar. Yo parezco publicidad ya. Es en la Edad Contemporánea donde rompemos con todo lo visto anteriormente, porque a la gente ya le llegaba que solo fuese descriptiva esta ciencia. Este arte, este aporte. Incluyendo la geografía en las matemáticas, encontraremos que esta, en su evolución, tuvo dos periodos, el siglo XIX y el siglo XX, el auge de la geografía. En el siglo XIX, tenemos dos posturas enfrentadas, el historicismo y el positivismo. Ambas son posturas opuestas en la filosofía. Y lo mismo ocurrirá aquí en la geografía. Ya que el positivismo en la geografía se traduce como el determinismo geográfico, que nos dice que lo más importante no es el hombre exactamente, sino más bien la naturaleza. Y es esta la que determina las acciones del hombre. De ahí el nombre determinismo. Mientras que para el historicismo, vamos a hablar de un principio llamado posibilismo geográfico. El hombre está en la capacidad de crear las posibilidades para moldear el medio. El hombre es lo más importante. De ahí que esto se llame posibilismo. Ya para el siglo XX, superado el problema de naturaleza hombre, se da una relación entre ellos llamada espacio geográfico. Un concepto que añadieron a la geografía. Que es la unión del hombre y la naturaleza. ¿Cómo el hombre modificará un espacio natural ambiental? A esta etapa la llamaremos etapa de la geografía cuantitativa. Ahora repite conmigo por favor para que no se te olvide. El espacio geográfico es un producto social. Un producto social. Quédate muy claro con eso. Claro que aquí ya comienzan a surgir otras disciplinas y formas de entender a la geografía. Una de las corrientes que aparece aquí es la geografía sistémica. En la que el espacio geográfico es un concepto muy limitado. Debido a que solo habla de esa relación. Así que en el siglo XX empezamos a hablar del llamado geosistema. Utilizando la teoría general de sistemas. La que entiende al espacio geográfico como un sistema. Se entiende a la tierra como una especie de máquina. Cuyos elementos interactúan permitiéndose funcionar y favoreciendo las condiciones para la existencia de la vida. El geosistema es una unidad funcional. Donde se dan un sinfín de fenómenos. E interaccionan entidades bióticas, abióticas, antrópicas y subsistemas. Como la litósfera, la atmósfera, la biosfera, la sociósfera o la hidrósfera. Pero bueno. Bueno Dylan. Es muy interesante conocer la evolución que tuvo la ciencia. Pero yo quiero saber más sobre el estudio de la tierra. Y para eso estoy aquí para responderte. No te apures pequeño niño. Ahora veremos un poco de eso. Te invito a ver esta papaya llamada tierra. Y también a este mango llamado sol. El planeta tiene líneas imaginarias dentro de sí. Y líneas que lo ubican en el espacio. La tierra se ubica en el plano de la elíptica. Que vendría a ser un plano en relación a la posición del sol. Este plano que tiene la tierra es ortogonal. O sea, significa que tiene 90 grados. Con una línea llamada línea normal. Que también es sinónimo de 90 grados. Y bueno, 90 con 90 forman estos dos planos. Y fácilmente podríamos decir que ya está. Pero no. Porque Rato Asteres no se mató trasnochado por las puras. Si nosotros vemos el eje terrestre nos daremos cuenta de que el ángulo de inclinación que tiene respecto a la línea normal es 23 grados con 27 minutos. La famosísima inclinación axial u oblicuidad respecto al plano eclíptico. Ahora, si me has entendido eso, quiero decirte que aún no termina. Y sí, no termina. El eje terrestre es una línea imaginaria sobre la cual la tierra gira durante su movimiento de rotación. Y que conjuntamente con el movimiento de traslación originan la desigual distribución de la luz y el calor. Originando la sucesión de estaciones y la diferente duración de las horas. Pero bueno, pero bueno. Aquí encontraremos otra línea. La línea ecuatorial. O también conocida como la línea equinoxial. Y qué rayos es un equinoxio te estarás preguntando. Pues bien, los equinoxios son los momentos del año en las que el sol está situado en el plano del ecuador celeste. O más fácil de digerir, los momentos estacionarios que tú conoces como primavera y otoño. Recuerda también que las otras dos estaciones, verano e invierno, no caen en equinoxio. Caen en solsticios. Que son los momentos en el año en donde el sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo. Y la duración del día o la noche son las máximas del año. O sea, en resumen, que los rayos del sol caen en los trópicos. Bueno, seguimos. También en los extremos del eje terrestre encontraremos los puntos polos. Los 90 grados que tiene la Tierra. Y representan la máxima latitud. Con los nombres formales de Zenit, para el norte, y Nadir, para el sur. Estos polos coinciden con las zonas climáticas de más bajas temperaturas. Y sus días y noches se prolongan hasta 6 meses respectivamente durante las estaciones. Y si hablamos de otras líneas imaginarias, podríamos hablar de las que vienen siendo los paralelos y los meridianos. Recordemos rápidamente que los paralelos son círculos menores y son, valga la redundancia, paralelos al ecuador terrestre. El ecuador terrestre es el círculo máximo que tiene la Tierra. Divide a la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. Es equidistante a los polos y es perpendicular al eje terrestre. Y su valor es de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos de latitud, como estarás viendo aquí. La circunferencia ecuatorial mide aproximadamente 40.075 kilómetros. Y pues un grado de movimiento aquí equivale más o menos a 111.3 kilómetros. Y aquí en este punto hay exactamente 12 horas de día y 12 horas de noche. Y ahora sí, sigamos con los paralelos. Los paralelos son equidistantes a los polos según sus respectivos hemisferios. Forman ángulos rectos con los meridianos y cada uno fija un valor de latitud. Ahora, son muy muy importantes los trópicos de Cáncer. Por ejemplo, como verás aquí, está ubicado a 23 grados con 27 minutos latitud norte. Y los trópicos de Capricornio a 23 grados con 27 minutos latitud sur. Los trópicos separan las zonas tropicales de las zonas templadas. Y los círculos polares, Ártico y Antártico, están ubicados a 66 grados con 33 minutos latitud sur y norte. Que constituyen el límite matemático entre las zonas polares y las zonas templadas. En resumen, se divide de esta forma como te lo estoy dibujando aquí. Mira, zonas tropicales, zonas templadas y zonas polares. Zonas tropicales de rojo, zonas templadas de verde y zonas polares recontrafría de azul. ¿Ok? Espero que quede claro. Y antes de seguir, quiero aclararte algo. ¿Qué es esto de latitud y qué es longitud? Para saber qué es latitud, necesito que recuerdes este arco de aquí. ¿Ves estos números? Son ángulos de latitud, que es la medida desde el ecuador terrestre a cualquier punto del globo terráqueo. Por ejemplo, según este globo, que es un poco impreciso, tendríamos que Ica está más o menos a menos 15 grados aproximadamente. Quizá menos 14. Sería cuestión de que lo busques. Y por ejemplo, Bangkok en Tailandia estaría más o menos a más 15 grados. Pero también puedes decir latitud norte o latitud sur. Y lo mismo pasa con la longitud, solo que esta tiene su medida desde el meridiano de Greenwich, a cualquier punto del globo terráqueo. Como verás aquí, y espero que se enfoque bien la verdad, hay un ángulo cero en una línea que te resaltaré ahora, que atraviesa parte de África, España y más. A partir de aquí, podremos movernos a dos lados, este o este, que a veces te lo van a representar con una W. Y podemos decir que Ica tiene poco menos de menos 80 grados longitud oeste, mientras que Bangkok tiene poco más de 100 grados positivos o 100 grados longitud este aproximadamente. Y ahora sí, para terminar todo, y realmente espero de todo corazón que lo hayas entendido. Espero realmente haberte explicado bien este tema. De verdad, de verdad que me pondría muy feliz saber que esto te ha servido. Pasemos a saber qué rayos son los meridianos. Bueno, y los meridianos son semicírculos perpendiculares al ecuador que se unen todos en los polos, y por tanto son arcos de 180 grados. Forman ángulos rectos con los paralelos, como estarás viendo aquí. Y la mayor curvatura se encuentra aquí, en el cruce con el ecuador. Cada uno fija un valor de longitud. Sus valores pueden ir desde los 0 hasta los 180 grados. Y los principales son el mediano de Greenwich, que es de 0 grados, que sirve de base para el cálculo de la hora internacional. Y la línea de cambio de fecha, o meridiano de 180 grados. Gente, de verdad, de veras de veritas que me he esforzado para hacer este video. Ya sabes que siempre es bueno repasarlo. Y es más, si buscas libros o separatas para poder reforzar más este conocimiento, podrás encontrarlos en un drive que he dejado fijado en la página de Facebook de la biblioteca. Donde podrás encontrar mucho material. Solo debes buscar la carpeta de geografía y ya tendrás todos los libros que necesitas. Ya sabes que puedes visitarme en las diferentes redes sociales. Y pues, dime tú, futuro de tu país, pináculo de la evolución. ¿Qué tipos de mapas conoces? Aguanta, ¿habían tipos de mapas? Necesitamos investigar un poquito más, ¿eh? Y bueno gente, eso es todo por el día de hoy. Los espero en el siguiente video. Así que, chau chau.